El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su homólogo de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, se reunieron por segunda ocasión para dar a conocer acuerdos suscritos entre ambos países. Los mandatarios firmaron tres memorándums de entendimiento tras una serie de reuniones que sostuvieron este pasado martes. Está permitido que se hayan acordado tres memorándums base. El primer memorándum de entendimiento, que es el memorándum base de estos pasos que vamos a seguir desarrollando, es el que tiene que ver con la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental para la cooperación económica, comercial y el intercambio científico-técnico entre los gobiernos de la República de Nicaragua y de la República Islámica de Irán. Un segundo memorándum que ha sido ya abordado y ha sido firmado, es el que tiene que ver con el tema de los poderes de justicia, es decir, de la Corte Suprema de Justicia, de la República de Irán y de Nicaragua. Y un tercer memorándum que tiene que ver con las medicinas, equipos y suministros médicos y suministros médicos de laboratorios y farmacéuticos entre el Ministerio de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán y el Ministerio de Salud de la República de Nicaragua. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, insistió que han llegado a acuerdos que fortalecerán los intercambios y cooperaciones que tendrían los dos países. Los más importantes acuerdos son en materia de intercambio y cooperación comercial y económica. Y también se han logrado acuerdos para intercambio de experiencias en materia de ciencia y tecnología. Este mandatario comenzó una gira por América Latina, que incluye Venezuela, Nicaragua y Cuba, para fortalecer las relaciones con estos países amigos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.